Una noticia muy esperada por todos, y es que se dio la reapertura del sector transporte, reiniciaron vuelos nacionales en la gran mayoría de los aeropuertos y también comenzó la movilización de pasajeros por las carreteras del país desde las diferentes terminales. El país vivió una jornada en la que miles de colombianos desempolvaron las maletas para tomar rumbo a diversos destinos. Cerca de 43 aviones de aerolíneas nacionales prendieron sus motores en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, para transportar de nuevo a más de 4.000 pasajeros hacia 14 ciudades del país. En total, para este primero de septiembre se realizaron al menos 102 vuelos. Hoy empezaba el gran reto, que es el restablecimiento de vuelos comerciales. Quiero resaltar que esta primera fase ha sido diseñada de manera conjunta con el Ministerio de Salud, precisamente para garantizar que tenemos la capacidad de operar los vuelos, de operar los aeropuertos, cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Y es que después de cinco meses de cuarentena, los viajeros pudieron desempolvar maletas y llegar a los 16 aeropuertos habilitados y avalados por el gobierno. Eso sí, siguiendo los estrictos protocolos de bioseguridad. Quiero resaltarle a todos y todo aquel que quiera viajar que es muy importante el cumplimiento de los protocolos. Hay gente en todos los sitios del aeropuerto recordándonos, recordando la distancia, recordando el lavado de manos, recordando mantener el tapabocas. Al aeropuerto El Dorado, con corte a las 5 de la tarde, llegaron 1.743 pasajeros en 43 aeronaves. En total, fueron 38 rutas las habilitadas para la primera fase de reapertura. Desde Bogotá fueron 14. En el país, en total se movilizaron 6.473 pasajeros. El transporte terrestre registró una tendencia baja media en el flujo de pasajeros que utilizaron las terminales. Los buses o flotas transportaron a cerca de 53.272 pasajeros en el país. El día de hoy podemos confirmar que se movilizaron más de 53.200 pasajeros en 10.800 vehículos de servicio público entre las 49 terminales de transporte habilitadas en nuestro país. De las 24 terminales de transporte en Colombia, para esta jornada se habilitaron 22 que contaron con la presencia de funcionarios de la supertransporte. En la terminal de transporte El Salitre, en Bogotá, al igual que en los aeropuertos, los viajeros tuvieron que cumplir con estrictos protocolos de bioseguridad. Por vía terrestre también se movilizaron al menos 10.807 vehículos. Los destinos más seleccionados por los usuarios que partieron desde la terminal El Salitre fueron Sogamoso, Santander, Villavicencio, Medellín, Cali y Bucaramanga.